El día de hoy tengo el honor de moderar la mesa titulada Economía del Cuidado, Cooperativismo y Feminismos. Y bueno, en esta mesa tendremos invitados, invitadas de honor. Vamos a proceder con tres preguntas generadoras que, bueno, para dirigir un poco el tema de la mesa, vamos a ir escuchando a nuestras panelistas. Voy a comenzar con María de los Ángeles Di Capua. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, quien nos está acompañando amablemente desde EBIASUM. Y ella es directora del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario. También es directora del programa Universidades Feministas de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CIRIEC de España. Es docente y miembra del Comité Organizador y del Comité Académico de la Maestría en Entidades de la Economía Social. También es coordinadora de la Cátedra Libre del Trabajo y representante por la UNR de la Red Universitaria Euro-Latinoamericana en Economía Social y Cooperativa, la RULESCOP. Y bueno, ella también es autora de un interesante libro también sobre educación y feminismo. Y el día de hoy va a estar con nosotros. También nos acompaña nuestra querida Nadia Castillo. Ella es directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero-Puebla, doctora y maestra en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Historia Social por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Bueno, fue también coordinadora de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social y ha sido consultora de organizaciones y empresas de economía social y solidaria. Y también, bueno, ha sido catedrática de la licenciatura y del posgrado, ¿no? Como les decía, en diversas universidades de Puebla, Cuba y Venezuela, en el área de Ciencias Sociales. Y forma parte del grupo de investigación Movimientos Sociales, Armados y Procesos de Paz del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO. Ella tiene unas líneas de investigación muy interesantes, que es sobre epistemología, movimientos sociales, de economía social y solidaria, en América Latina principalmente. Y, bueno, va también a estar con nosotros, Nadia. También está mi compañera Elsa Jiménez. Ella es egresada del Doctorado en Economía Política del Desarrollo, del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la BOAP. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Paz por el ITESO. También es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Tiene una especialización en Políticas Públicas con Justicia de Género por CLACSO, FLAXO Brasil, y, bueno, es una compañera que da clases también aquí en la Ibero, en Ciencias Políticas, y es feminista, militante desde hace más de dos décadas, integrante y colaboradora de organizaciones colectivas dedicadas a temas de construcción de paz y combate a las violencias de género. Entonces, bueno, un placer tenerte aquí en la mesa también, Ivette, Elsa. Y, bueno, también tenemos, de manera remota, tenemos a nuestras compañeras de la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata. Nos acompaña Elsa Miori, está también Andrea Larrubia y Mirta Escolni. Elsa es la presidenta de la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata. Ella también es maestra normal superior del Instituto de Formación Docente en Magisterio Superior Mar del Plata. Ha tomado también innumerables cursos y talleres sobre cooperativismo. Y, bueno, también ha sido una importante activista, ¿no? en la Escuela Cooperativa de Amuyen Mar del Plata. También está Andrea Larrubia. Ella es responsable del área cooperativa de la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios y secretaria del Consejo de Administración de la misma cooperativa. Ha sido cuidadora domiciliaria en atención a adultos mayores desde el año 2009. Y ha sido consejera también en Cooperativa de Créditos Nuevo Impulso desde el 2017. También ha impartido numerosos talleres sobre el tema y ha tomado también parte, ¿no?, de diferentes actividades en torno a la economía de cuidados. Y, por último, está Mirta Skolny. Ella también es licenciada en Psicología. Tiene una especialidad en Gerontología Comunitaria Institucional. Y es maestra en Psicoanálisis, también por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET. Y es miembro, fundadora y consejera titular de la Coordinadora Grupal de Formación y Capacitación Permanente, así como responsable de la área de educación y del trabajo en cuidados paliativos. Entonces, tenemos una mesa muy rica, diferentes perspectivas sobre la economía del cuidado, el cooperativismo y el feminismo. Y tenemos nuestra primera pregunta. Cada uno de los panelistas va a tener cinco minutos para responder. La primera pregunta que vamos a trabajar el día de hoy es, ¿qué relación tiene la economía de cuidados con la economía feminista? Entonces, me gustaría cederle la palabra a María de los Ángeles de Icapua. ¿Podrías hacernos tus comentarios? Entonces, te escuchamos. Gracias. Cinco minutos, gracias. En primer lugar, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bien. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerles muchísimo la invitación a participar en este foro. Realmente lamento estar por vía Zoom y no en la maravillosa ciudad que ustedes tienen. Que por suerte la he conocido antes de la pandemia y me he enamorado. Así que me gustaría estar con ustedes allí recorriendo después esas calles. Pero bueno, al menos estamos conectadas. Eso es lo importante, ¿no? Así que bueno, un cariño especial a Nadia, una con la que tenemos varias tareas en conjunto. Bueno, yo creo que con respecto a esta primera pregunta, ¿qué relación tiene la economía de cuidados con la economía feminista? O sea, me parece que hay un concepto clave que seguramente todas nosotras, de alguna forma u otra, desde un ángulo u otro, estamos poniendo en el centro de, cada vez que trabajamos, la economía de cuidados, que ese es el concepto de reproducción social. Y me parece que esto es central porque es también justamente para quienes trabajan desde una perspectiva de la economía social y solidaria basada en las relaciones de solidaridad, un eje central. El de la reproducción social y el de la sostenibilidad de la vida. Justamente pensando que en ese concepto de reproducción social uno entiende todas aquellas actividades, relaciones sociales, instituciones que son necesarias para que la vida valga la pena de ser vivida, como dice Orozco. Bueno, en ese sentido, bueno, ya sea en el presente o para las generaciones que vienen, una mirada en la cual la reproducción social implica la renovación de las fuerzas de trabajo, cuestión que es central y que es fundamental en cualquier organización social del trabajo. Y también esto es fundamental en la economía social y solidaria, porque en nuestras cooperativas, ya sea brindando servicios o brindando bienes, están reunidas como una organización social en base a una forma de organización del trabajo, que es disiente de la organización capitalista del trabajo, justamente, porque está sostenida sobre relaciones solidarias. Y justamente esas relaciones solidarias, esas relaciones en las cuales prima necesariamente la equidad entre los miembros de esa organización, no puede dejar afuera este concepto de sostenibilidad de la vida, de reproducción social, y de pensar cómo desde otras formas capitalistas la reproducción social ha sido desvalorizada, dejada de lado, dejada de lado, como por fuera del concepto de trabajo, y justamente dejando también afuera, dentro de ese núcleo central de lo valorable, al trabajo que las mujeres realizamos con respecto a la reproducción social, y cómo hemos sido, de alguna manera, desde el mandato patriarcal, digamos, totalmente dejadas a cargo de esa responsabilidad de la reproducción social. Cuando la reproducción social es fundamental para la vida de todes, de mujeres, varones, disidentes, entonces pensar en que el punto de unión tiene que ser una economía más justa, y por lo tanto una sociedad más justa, una economía más equitativa, y por lo tanto una sociedad más equitativa, relaciones sociales de género más justas, y por lo tanto también más equitativas, solo pueden lograrse si ese concepto, si esa idea de reproducción social, se vuelve el centro de estas formas de economía alternativas, como son la economía social y solidaria, y ese es el punto de unión de los feminismos, porque también para los feminismos esto es central, y para la economía del cuidado, justamente es la que intenta poner en visibilidad estos procesos de división sexual del trabajo. Entonces, esto que a veces a mí me parece que tenemos una visión romántica de la economía social y solidaria, y que pensamos que, bueno, no tenemos que pensar en cómo se dan estas relaciones de género, porque las relaciones entre todos los miembros son igualitarias, porque todos son socios de esa cooperativa. Sí, todos son socios, pero venimos de situaciones y lugares estructurales que nos han asignado que son distintos, y la forma de romper con esa reproducción de dominación y de inequidad es que también desde la economía social y solidaria las distintas organizaciones tengan en cuenta esas diferencias básicas con las que venimos desde una estructura en la que se insertan estas formas de economía, las tome como propia, las puedas discutir, y pueda hacer algo fundamental, estas prácticas que permitan que estos defectos, que estas, digamos, perversiones que tiene el mercado de trabajo capitalista no se reproduzcan al interior de las organizaciones, que podamos visibilizar estas diferencias centrales. Creo que me pasé del tiempo, no hablo más porque me parece que estoy excedida, ¿no? Al límite, sí. Muchas gracias, María del Los Ángeles. Vamos a escuchar ahora, le cedo la palabra a la doctora Nadia Castillo, la misma pregunta. Muchas gracias, Nidia, y saludo a mis compañeras que están en esta mesa compartiendo literal en la mesa y también a distancia, por supuesto, Ángeles, un abrazo hasta allá, hasta Argentina. Y por supuesto también a las colegas de la cooperativa de cuidados que están también por allá en el mismo territorio. Abundando en lo que ya comentaba Ángeles, creo que cuando hablamos de la economía social y solidaria, incluso en las propias economías populares o en este conjunto de economías que no tienen la pulsión de la acumulación y de la explotación, es decir, de la propia economía de capital, creo que si tenemos en cuenta que en el fondo o en el centro de la propia discusión, evidentemente está cuestionarnos la reproducción social y la sostenibilidad de la vida. Pero en ello muy concreto también en el propio trabajo, es decir, en la condición del trabajo en esta reproducción y en esta acumulación y explotación, que bueno que van llegando más personas, adelante, pasen. Y creo que en ese sentido, ya concentrándonos en la economía feminista o en las economías feministas, porque me parece que es importante pensarlas en plural y de ahí a la pregunta concreta de la relación con los cuidados, me parece que los cuidados o las economías de cuidado son una parte muy puntual del conjunto de las economías feministas. Si pensamos que las economías feministas una parte importante es cuestionarse lo que ya decía Ángeles hace un momento, la división social del trabajo por condición de género, creo que será muy relevante entonces alumbrar en esto que ya decía yo hace un momento la cuestión del trabajo y que el trabajo no es aquello que solo sucede en el campo público y además asalariado, sino el reconocimiento del trabajo y entonces sí pensar el trabajo desde una forma muchísimo más amplia o bien como lo hemos llamado el trabajo de reproducción. El trabajo de reproducción que permite justamente salir al mercado de trabajo remunerado en los distintos espacios sociales. Y en ese sentido, creo que los cuidados apuntan particularmente a eso, a ese trabajo no remunerado, a ese trabajo de reproducción que podríamos alumbrar. ¿Y qué es eso entonces del cuidado? ¿Qué alumbra el cuidado? Pues entre otras cosas, todo lo que sucede al interior de las casas, al interior de los hogares, cualquiera de la conformación que tenga esos hogares, estamos hablando de las tareas de limpieza, de comida, pero también de lo que en un conjunto podríamos llamar el bienestar y por supuesto también del autocuidado de las propias integrantes de estos espacios. Entonces hablamos de la planificación, de la gestión, pero también de la supervisión entonces de este cuidado. Y cabe importante, o más bien es muy importante alumbrar este trabajo de reproducción, porque justamente lo que decía Ángeles hace un momento y en la mesa primera de este foro lo veíamos. Importante no romantizar estas economías alternativas que si bien no tienen la pulsión de la acumulación y de la explotación, pero no de una manera automática, es que van a permear de una manera, pues sí, como ya decía, automática en todas las integrantes de la propia organización social, cualquiera que sea, para entonces transitar así hacia estas formas mucho más equitativas y autogestivas de todos para el cuidado. Entonces me parece importante señalar esto, qué es el cuidado y de dónde deriva. No son distintas, sino más bien yo diría es una derivación más del conjunto de las economías feministas. Muchas gracias, Nadia. Te sobró tiempo. Ahora vamos a escuchar a Elsa. ¿Qué nos puedes decir de esta pregunta? Muchas gracias, Nidia. Un gusto estar aquí compartiendo la mesa con Nidia, con Nadia, compañeras muy queridas y también con las compañeras que se están sumando vía Zoom con un grupo de estudiantes y colegas que también están aquí presentes. Creo que lo que a mí me gustaría sumar a esto que vienen comentando tiene que ver con, digamos, con algo que se planteaba en la mesa pasada, que es esta heterogeneidad de miradas feministas, ¿no? Que ayudan a iluminar como aspectos diversos de esa problemática en torno a los cuidados. Y creo que, digamos, que algo que tienen en común estos diversos feminismos es plantear la necesidad de transitar hacia otras formas no patriarcales de organización social, entendiendo el patriarcado como este sistema de organización política, económica, que devalúa, degrada y subordina a las mujeres, lo femenino, todas nuestras creaciones y trabajos. Y en ese sentido, coincidiendo con lo que mencionan sobre esta degradación, ocultamiento, o esta tendencia a no ver los trabajos de cuidado como trabajo, me parece importante plantear que los feminismos vienen haciendo un trabajo muy potente para conceptualizar y para historizar cómo ocurrieron estos procesos. Y en ese sentido, me gustaría mucho como plantear lo que algunas feministas han denominado el patriarcado moderno, que tiene su origen en Europa en el siglo XVI y cómo va de la mano con dos eventos bien importantes. Por un lado, con la Casa de Brujas, la Casa de Mujeres, es un genocidio sistemático de mujeres, con el tema también de la derrota que vivieron las mujeres en la Revolución Francesa, en donde a las mujeres se les suprimió la posibilidad de formar parte del espacio público, que termina con la adopción del Código Napoleónico, que establece el tutelaje de las mujeres. Y me parece que, por ejemplo, también Carol Peitman hace un aporte bien interesante para plantear cómo estos eventos se van a acompañar de la construcción de una filosofía política de corte liberal que lo que hace es, digamos, justificar esta exclusión de las mujeres de los espacios públicos, políticos, y que va a establecer que su lugar por naturaleza es el trabajo, es el espacio doméstico y es la realización de estos trabajos. Entonces, me parece como bien importante tener planteado que esta devaluación de las mujeres de nuestros trabajos y esta este enclaustramiento en el espacio doméstico, pues no estaba presente al menos en Europa previamente, sino que va de la mano con la instalación de este patriarcado moderno y con la consolidación del capitalismo, entonces va de la mano con eso y con la instalación de un orden liberal que dice Carol Paidman que se basa en un pacto entre varones que tiene como finalidad generar esta sujeción de las mujeres que les va a garantizar el acceso a cada hombre al cuerpo, al trabajo de las mujeres, a su, a la satisfacción sexual del deseo masculino y que va a ser digamos garantizada por el Estado y por las leyes, ¿no? Entonces, entender que este orden social que estamos viviendo pues tiene ese origen histórico. Por otro lado, feministas latinoamericanas nos hablan de que a partir del momento de la conquista, colonización, pues era una fusión de patriarcados, ¿no? En donde este patriarcado moderno se articula con formas de patriarcado que ya estaban presentes aquí desde las sociedades, desde las diversas sociedades indígenas, mal llamadas indígenas, ¿no? Las diversas sociedades que habitaban América. Y entonces es entender, digamos, como esta forma de patriarcado que tiene todos estos componentes que separan y jerarquizan los espacios, los trabajos, los aportes de mujeres y varones, se va a entroncar con otras formas de dominación territorial y que también tienen como componente nodal esa sujeción del cuerpo de las mujeres, ¿no? Por eso Lorena Capnal habla, por ejemplo, de la penetración colonial, aludiendo a la violencia sexual que vivieron las mujeres en este continente. Y entonces a mí me parece como bien importante como ir viendo cómo estos procesos se van gestando históricamente y cómo se van articulando entre sí de manera que el patriarcado va como íntimamente vinculado con esta nueva reorganización social de carácter liberal, de carácter capitalista y colonial, ¿no? Entonces me parece importante que planteemos que existe como esa vinculación de sistemas de opresión que tienen como finalidad dominar a las mujeres, extraer nuestros trabajos, pero que también tienen ese componente que se articula con la raza, con la clase y que tienen un componente muy importante de origen colonial. Muchas gracias, Elsa. Qué interesante que pongas, ¿no? Esta parte del proceso histórico que siempre es bien importante. Vamos a escuchar a las compañeras de la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata. Tienen también cinco minutos, compañeras. Bueno. Escuchamos. Buenas tardes o buenos días para ustedes. Como dijo María de Los Ángeles, también nos hubiera gustado estar allá compartiendo este encuentro, pero bueno, lo hacemos en forma virtual, por lo menos nos acerca también esta nueva tecnología. Bueno, compartiendo las cosas que dijeron las compañeras anteriores, nosotros lo que podemos pensar es irnos a 10, la cooperativa tiene 12 años de vida, podemos irnos a 12 años atrás y en esos momentos en Argentina y en Latinoamérica también, pero particularmente en Argentina, no teníamos políticas públicas que, digamos, que nos acompañaran en el proceso del trabajo no remunerado. Actualmente no lo tenemos, pero bueno, en ese momento estábamos bastante peor y nosotros pensábamos desde más allá de la teoría feminista que sí es cierto que la economía tiene mucho que ver con la cuestión de la recolución como dijeron los compañeros anteriores, no vamos a hablar otra vez de los mismos temas, pero sí también es cierto que nosotros en ese momento y tiene mucho que ver la cuestión de clases sociales en cuanto al trabajo no remunerado en este sentido, nosotros empezamos a juntarnos con mujeres vulnerables económicamente, socialmente y entonces donde, digamos, no tenían tiempo para, fuera de su casa para poder tener alguna entrada económica que las acompañara, dentro de sus hogares también estaba el otro problema que la gente que nos acompañó al principio era cabeza de familia, o sea, que estaba la otra cuestión donde son mujeres que necesitan ese trabajo porque tienen que mantener a sus hijos además de criarlos, de educarlos, de darles salud, etc. bueno, estas personas que nos fuimos juntando después de cursos y talleres sobre todo cursos de cuidadores domiciliarios como para una entrada que pudieran de alguna manera en algún tiempo que tuvieran libre, digamos, podían trabajar para sustentar su familia bueno, tuvimos la suerte de poder juntarnos entre 10 primero 10 mujeres para formar algo que no tenía que ver con el capitalismo y que era una economía social y solidaria donde cada una mi compañera después lo va a desarrollar un poquito más pudiera ofrecer su tiempo el tiempo que tuviera para, bueno, empezar a desarrollar algo que le sirviera económicamente y además que la sostuviera en otros aspectos por eso es que me puse, digamos, con las compañeras con el área de psicología que es de donde yo vengo a trabajar también en la salud mental y acompañarlas en este proceso para poder empoderarse y poder trabajar digamos lo mejor posible y formar algo que era una cooperativa que no teníamos mucho conocimiento pero bueno Elsa Miori que es la presidenta de nuestra cooperativa y tenía conocimiento del tema nos fue acompañando enseñando y bueno y apoyando para aprender esta nueva forma de trabajo y de economía diferente así que nosotros apuntamos en todos estos años crecimos por suerte tuvimos por un lado por suerte porque crecimos mucho en estos de las 10 hoy somos 130 y bueno y esto se fue creciendo fueron creyendo en el proyecto las compañeras que se fueron acercando pero fueron creyendo porque nosotros más allá acompañamos las teorías feministas en este sentido trabajamos en la investigación acción es decir trabajamos desde el campo para poder luego tener nuestro diagnóstico y qué es lo que podemos ofrecer en realidad más allá que podamos ofrecer a las políticas para que las políticas públicas bueno los escuchen y pongan en agenda también los políticos de nuestro país este tema como importante que también a lo mejor él se ha comentado de algunas que estamos participando en las leyes de cuidado pero bueno es todo desafío y digamos un crecimiento para nuestras compañeras de trabajo de lo que eran hace 12 años y lo que hoy son cómo han mejorado en todos los aspectos y han podido llevar adelante su familia sus hijos la educación desde ese lugar nosotros vemos la diferencia las personas que son una clase media digamos tienen ese momento de libertad porque pueden contratar a otras mujeres para que hagan sus trabajos de cuidado de los niños por ejemplo o los trabajos de la casa mientras que las personas que trabajaban con nosotros si trabajan no tienen esa posibilidad entonces bueno tuvimos que trabajar con ellas fuertemente para por un lado empoderarse de esto que bueno vemos entre todos cómo cuidamos los niños cómo hacemos etcétera y bueno no quiero extenderme más porque no le quiero robar los minutos a los compañeros gracias muchas gracias por la por la respuesta a esta pregunta sobre la economía de cuidados con la economía feminista esa relación y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que es cómo las economías del cuidado coadyuvan aportan a la construcción de economías sociales y solidarias un poco ya se ha hecho estas relaciones en torno a la fuerza del concepto de trabajo sostenibilidad de la vida las economías populares pero son como pareciera que están ahí como satelitales entonces vamos a analizar esta parte cómo se va a construir la economía social y cuál es esa importancia de la economía de cuidados entonces vamos ahora de atrás para adelante escuchemos a las compañeras de la cooperativa de nuevo si quieren comentarnos ya que estaban inspiradas muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad bueno pensar en las economías solidarias es algo para mí apasionante interesante porque si vamos al concepto economía viene de la palabra administración del hogar o sea que tiene mucho que ver mucho más que ver con lo femenino que lo que se creo que se dice y si hablamos de economías solidarias si hablamos de solidaridad tenemos que tener en cuenta que hablamos de intercambio no estamos hablando de que doy sin pensar no recibir nada es lo contrario la solidaridad tiene que ver hoy doy mañana recibo porque no hay nadie que esté sobre el otro y por lo tanto hoy una organización una escuela en un barrio se puede tener una necesidad y todas las economías apoyarlas y en otro momento a la inversa entonces si yo pienso que economía tiene que ver con administración que tiene que ver con la administración de lo que yo tengo el hogar el trabajo y que es un intercambio va a ser mucho más liviano que si yo pienso como un todo que tengo que lograr las economías solidarias nosotros sabemos que tienen reglas de juego distintas por lo tanto si nosotros queremos ser exitosos como economía solidaria tenemos que tener otro parámetro el exitoso en una empresa comercial es tener la mayor ganancia posible en el caso de la economía solidaria ser exitoso significa mantener el centro de atención y el valor en la persona por lo tanto voy a competir como lo hacen las otras empresas pero desde otro lugar cuando hablamos de competencia en una economía solidaria hablamos de ser competentes de ser idóneos en la tarea entonces nuestro principal centro como decía Mirta es la capacitación de nuestros cuidadores para que la tarea que desarrollen se diferencien de los demás desde la calidad y que reciban a cambio un reconocimiento económico acorde entonces nosotros tenemos que saber también que como economía solidaria tengo que lograr varios objetivos rentabilidad rentabilidad por supuesto porque necesito sostenerme y como decía sostener a mi familia pero también necesito mejorar calidad de vida y si está concentrada en el ser humano voy a necesitar necesitar perdón logros culturales logros educativos logros sociales y entonces una economía solidaria es mucho más que una empresa donde me va a dar un ingreso económico cuando desde una cooperativa de cuidados desde una cooperativa de trabajo desde una mutual para dar salud y atención digamos en préstamos por ejemplo desde una cooperativa de vivienda desde una asociación civil sin fines de lucro cuando todas estas organizaciones se juntan y logran grupos de tareas es increíble toda la calidad de vida que puede traer a sus asociados acá en la Argentina tenemos algunas ciudades pequeñas que están directamente en uso cotidiano la característica del lugar es el manejo a través de una economía solidaria algunas tienen 8 o 10 organizaciones de economía solidaria que se juntan se interrelacionan y por lo tanto logran un bienestar muy importante y nosotros tratamos en pequeña escala hacer lo mismo nosotros trabajamos permanentemente en redes no solamente con las cooperativas de cuidados del país que ahora tenemos un encuentro nacional el primer encuentro nacional en Puerto Madrid al sur de Mar del Plata para poder tratar todas las problemáticas que tenemos porque como decían el cooperativismo la economía social es muy romántica pero tiene aspectos muy concretos que son se nos llenan de orgullo y otros son vacíos vacíos legales de derechos que tenemos que luchar permanentemente yo para para cerrar les quiero hacer algo simbólico que no sé si esto llega a México pero nosotros concebimos a la economía solidaria ustedes imagínense una moneda si yo tengo una moneda acá decimos que de una cara tenemos lo público y de la otra cara tenemos lo privado y desde el código civil las cooperativas tienen que estar incluidas en lo privado pero en realidad los cooperativistas hace mucho tiempo que venimos queriendo ser por lo menos reconocidos como la tercera cara de la moneda ustedes saben que la moneda tiene un canto que yo la puedo parar y la puedo girar y entonces la economía solidaria es como que en Latinoamérica viene buscando camino viene rodando esa angostita pero conlleva lo público conlleva lo privado y desde ese lugar del canto de la moneda tiene una visión global e inclusiva donde todo lo femenino que decimos está en ella así que bueno les quiero dejar esto como que a veces nosotros siempre pensamos que la moneda tiene dos caras y en realidad nosotros estamos luchando por la tercera cara que nos parece sumamente interesante gracias muchas gracias por esta interesante analogía con la moneda vamos a escuchar ahora a Elsa Yvette Jiménez con la misma pregunta sobre cómo se va a cómo coadyuva la economía del cuidado con la construcción de economías sociales y solidarias muchas gracias bueno primero entendería digamos la construcción de economías sociales y solidarias como ese planteamiento de generar otras alternativas frente al sistema capitalista dominante entendiendo que el capitalismo se plantea no sólo digamos como un aspecto económico sino como un modo de vivir una forma de relación social y entonces a partir de de habitar en esos espacios capitalistas pues vamos retomando ciertos valoraciones que es lo que vale en contraposición con otra cosa ciertos principios una serie de construcciones de subjetividades orientadas hacia esa ese afán de lucro ¿no? entonces pues algo que me parece como como vital es establecer que aunque el sistema capitalista sea dominante pues de todas maneras siguen existiendo otras formas de organización económica y en ese sentido me traería colación un planteamiento que a mí me parece muy potente de Verónica Gago que ella habla sobre observar los cuidados como una pinza menciona porque por un lado los cuidados como ya mencionábamos anteriormente pues son ese espacio que es explotado por el capital aprovechado por el patriarcado organizado a través de sistemas de raza también de clase en donde por un lado se está que implican resolver la vida bajo asedio ¿no? o sea bajo condiciones adversas de mayor precarización pensando en el estado actual de América Latina en un periodo neoliberal pues estamos hablando de que realizar los cuidados implica cada vez más tiempo cada vez más trabajo dice Natalia Quiroga cada vez tenemos que trabajar más para vivir peor ¿no? entonces reconociendo como por un lado que los cuidados son ese espacio que es desde donde se extrae valor con fines de lucro ¿no? pero por otro pero por otro lado menciona también Verónica Gago pues hay que observar como también en ellos cuando los cuidados se reorganizan de modos subversivos con desde otros parámetros colectivizados entonces ahí podemos plantear que existen no sólo digamos no sólo se está resolviendo las necesidades corporales emocionales sino que se están construyendo otros horizontes de vida ¿no? o sea son formas de socialización se gestan se reproducen otros modos de organizar la vida otras formas de valoración otros principios ¿no? entonces me parece como bien potente que ella esté planteando que incluso ahí en esos espacios que son tan asediados por las violencias por la precarización por el retiro del estado pues se siguen gestando estas otras formas de organización colectivizada los cuidados en clave de transgresión en clave feminista que nos muestran estos rungos a seguir yo coincido con Gibson Graham cuando señalan que que un aspecto nodal de las economías solidarias es que son semilleros que permiten sostener esas otras formas de construcción de subjetividades ¿no? que es ahí en donde se pueden materializar esos deseos de tener otros modos de vivir y entonces creo que cuando se están construyendo resolviendo estos cuidados desde otros parámetros desde otras lógicas pues se está poniendo como pautas importantes para pensar esos otros modos de organización social y aquí pienso digamos como en planteamientos como bien transgresores y potentes porque los feminismos lo que buscan es transformar la realidad por completo pienso cómo se están reproduciendo por ejemplo estos otros modos de vida a partir de cómo se resuelven las necesidades cotidianas en los momentos de movilización social en las luchas por el territorio ¿no? cómo se están resolviendo otras cómo se están planteando otros modos de resolver la vida a partir por ejemplo del trabajo que hace el Tianguis Alternativo de Puebla ¿no? que es como algo bien concreto que nos permite ver que hay otros modos y que permite como vivirlos materializarlos seguirlos reproduciendo y por ejemplo para mí otro asunto como súper súper potente tiene que ver con el trabajo por ejemplo que desde la transgresión que desde los cuidados están planteando los familiares sobre todo madres buscadoras ¿no? o sea cómo a partir de esta politización que hacen de los cuidados están mostrando que esta sociedad y que este estado están funcionando de una manera adversa que se tiene que transformar que eso no está funcionando bien entonces me parece como bien potente pensar los cuidados como esa pinza que nos permite abrir también otros horizontes cuando se cuando se politiza cuando se utiliza de formas transgresoras Muchas gracias Elsa bien interesante lo que estás planteando ahorita los compañeros aquí presentes también van a tener la oportunidad de dialogar con la mesa este sería Nadia gracias Nidia pues escuchándolas iría como como intentando ligar la respuesta a esta pregunta de cómo coadyuvan las economías de cuidado a las a las economías feministas y rescataría tal vez de perdón cómo coadyuvan las economías de cuidado a la construcción de las economías sociales y solidarias me parece importante tomar en cuenta algo que han resaltado las cuatro en las distintas intervenciones que es justo a partir de las relaciones sociales neoliberales en las cuales todos hemos sido socializadas y socializados en ese sentido cómo se construyen estas poderosas subjetividades y justo ahí entonces en la construcción de nuevas subjetividades es entonces que tendría que ser el campo el territorio para ir formando nuevas nuevas formas de hacer economía y en esas nuevas formas de hacer economía tener como tal la mirada muy puesta en 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 los cuidados en cómo entonces los cuidados van a permitir visibilizar las distintas las distintas relaciones de poder las distintas relaciones de dominación que se pueden observar de una manera muy concreta en la división social del trabajo justo por esta condición de género me parece importante insistir en esta mirada hacia la división social del trabajo por condición de género porque visibilizar esto nos permitirá observar que son condiciones sociales que van respondiendo de acuerdo a los tiempos de acuerdo a los modos y por supuesto también como como se comentaba en la en la primera mesa de cómo entonces se van habitando los espacios de trabajo de las mujeres en lugares o más bien espacios que habían sido y que han sido habitados sobre todo por los varones y el tránsito también tiene que ser al revés ese es el punto que alumbra los cuidados no sólo que las mujeres trasciendan trascendamos a espacios de tomas de decisiones sino que sea el tránsito al revés es decir que los propios varones los propios cuerpos masculinos pues vayan atendiendo también todas estas tareas de cuidados al interior de las propias organizaciones pero también al interior de los propios hogares organizaciones etcétera si nos permite o si visibilizamos el trabajo en torno a lo que socialmente hemos construido como lo que hacen las mujeres lo que hacen los varones y lo que hacen las mujeres pues es que las mujeres son enfermeras las mujeres son maestras las mujeres cuidan las mujeres limpian las mujeres y ahí podríamos hacer una larga lista en torno al trabajo que está asociado a los cuerpos femeninos y por el otro lado qué es lo que hacen los hombres o cómo se ha construido históricamente el trabajo hacia los hombres los hombres dirigen los hombres toman las decisiones financieras los hombres tienen la última palabra en un entorno en un entorno cualquiera que sea organizativo familiar etcétera si podemos visibilizar esto que finalmente es el trabajo al que estamos el centro de lo que estamos dialogando será entonces mucho más sencillo me parece ir atendiendo y desmontando estos estos mandatos de género que se observan en la división del trabajo para entonces tener una construcción muchísimo más compleja y también cercana histórica en torno a lo que tendrían que ser o a lo que podrían ser estas economías sociales y solidarias desde esta lógica mucho más amplia en torno al cuidado de todas y de todos ese sería me parece un punto primordial y no dejar de lado algo que comentaban también ya las compañeras de la cooperativa así como desde la propia economía social y solidaria y más en las economías feministas se alumbra el conflicto capital vida me parece que no tendríamos que dejar tampoco de lado el conflicto de clase que justamente es el que están alumbrando desde la propia cooperativa de cuidados y que me parece que tampoco tendríamos que obviarlo porque todas estas divisiones pues desde luego que están también atravesadas por este conflicto de clase eso diría hasta el momento muy bien muchas gracias Nadia por esta interesante participación vamos a escuchar a María de los ángeles de capua igual con la pregunta ¿cómo las economías del cuidado coadyuvan en la construcción de economías sociales y solidarias te escuchamos bueno uno siempre viene con una idea pero escuchando a las compañeras cuánto aprende y empieza a ordenar esas ideas yo creo que acá en lo que ustedes también dijeron aparecen el género y el trabajo claramente como ordenadores de la vida y de lo social entonces me parece que ahí es donde es muy importante repensar por un lado esta pregunta de bueno cómo las economías del cuidado y cómo las ayudan la economía del cuidado a repensar el concepto de trabajo en las economías solidarias sociales populares ¿por qué? porque en realidad ese concepto de trabajo que el capitalismo ha puesto como sinónimo de empleo remunerado viene a ser cuestionado por las economías sociales solidarias y populares porque el trabajo también es el trabajo autogestivo el trabajo corporativo el trabajo colectivo entonces ahí uno puede pensar bueno acá hay un primer quiebre que el capitalismo ha tratado de imponer la idea de trabajo como la idea de empleo remunerado hay otras formas de trabajo que son altamente valiosas y que pueden producir valor porque de hecho producen valor y también digamos cuestionar esta idea de que el trabajo es solo la producción instantánea cuando en realidad hay un trabajo productivo diferido como dice Federici que tiene que ver con ese trabajo de reproducción con todas esas tareas de cuidado que también son trabajo y que también tienen un valor entonces digo me parece que el gran aporte de las economías de cuidado es que pensar esta ruptura de la noción de trabajo es válida para las economías de cuidado y es válida para repensar las economías solidarias y sociales y también quien se apropia de lo producido porque esta es la otra gran pregunta ¿no? porque esto producido se apropia en el modelo capitalista justamente esa plusvalía de la que va a acumular el capital bueno pero entonces acá si podemos reconocer este sentido amplio de trabajo de trabajo autogestivo y de trabajo también dentro de lo productivo y reproductivo también la apropiación tiene que ser social no solo de lo que se realiza en la cooperativa sino también la apropiación social de ese trabajo de cuidado entonces pensemos en que esta ruptura de esa figura de la división sexual del trabajo implica de alguna manera y ayuda a las economías solidarias a repensar la concepción de división social del trabajo me parece que una cosa lleva a la otra ¿sí? y además una cuestión que me parece importante es pensar y algo de esto las compañeras decían cómo esto permite una reinvención cultural de lo político ¿sí? porque también ahí hay una escisión que el capitalismo ha tratado de imponer marcando la división entre público y privado como decían también las compañeras de Mar del Plata ¿dónde nos ubicamos? bueno es que lo político abarca las dos cosas como una unidad entonces reinventar culturalmente este lugar de lo político me parece que como decía Elisa implica también pensar que somos cuerpos en una territorialidad ¿sí? y cuerpos que ubican distintos lugares porque desde una lógica capitalista se nos ha impuesto a partir de tener o no ciertas identidades ocupar esos lugares entonces me parece que repensar desde la economía de cuidado esos lugares es una reinvención cultural política que ayuda a la economía social solidaria también a repensarse porque la economía social y solidaria también es muy territorial y entonces allí en ese territorio donde se habita donde está lo material lo simbólico lo cultural poder repensar esas formas de trabajar que son formas también de hacer política porque son formas de generar como decían también decía creo Elisa otras formas de subjetividad alternativas a esos mandatos de impuestos ¿no? me parece que ahí hay una sinergia que se da entre la economía del cuidado y la economía solidaria y social cuando uno piensa en romper esta organización social del cuidado donde esos tres esos cuatro actores que se benefician de los cuidados ¿no? que son el Estado la comunidad el mercado y las familias romper ese esquema donde la familia y dentro de la familia fundamentalmente las mujeres son las responsables de esa tarea de cuidado y que entonces bueno el mercado difícilmente nos escuche desde el capitalismo para esta reinvención política pero sí la comunidad y las organizaciones de la economía social y solidaria pensando en que no es un problema de las familias y de las mujeres el cuidado sino que es un problema de la comunidad y del territorio y a mí me parece que allí el Estado tiene un eje que me parece que va más para la pregunta que sigue pero tiene un eje central y debe ser un protagonista en eso ¿no? y una última cosa pensar esto del territorio implica también en no pensar desde un paradigma esencial lista a las identidades sino poder ya sea desde un modelo más europeizante de la interseccionalidad o desde un modelo más del feminismo decolonial con María Lugones pensar en el entretejido de esos territorios poder pensar clases etnia vulnerabilidades desde lo cotidiano y desde lo concreto el capitalismo es la imagen de la globalidad la economía social solidaria y la economía de los cuidados tiene que ser la imagen de la territorialidad de ver en lo concreto esto y me parece que ahí es donde justo justamente lo que hacían las compañeras de Mar del Plata es donde hay que pensar en dejar de escindir la economía doméstica de la economía productiva porque son digamos parte de la misma del mismo producido ¿no? si una cosa sin la otra no es imposible de que pueda llevarse a una eficiencia económica y una eficiencia social y la economía solidaria y social no solo busca la eficiencia económica también la eficiencia social y ahí en esa unión de la economía doméstica y productiva me parece que es donde está esa ayuda mutua esa sinergia ¿no? Muy bien muchas gracias María de Los Ángeles que interesante lo que acabas de decir ¿no? de la economía social desde la territorialidad y en este planteamiento ¿qué haces? también lo comunitario y lo estatal a mí me gustaría que comenzaras tú respondiendo ahora nuestra tercera pregunta sobre cuáles son los desafíos para visibilizar los cuidados e impulsar regímenes de cuidado ¿no? entonces cinco minutos también por favor sí, sí trataré de ser breve bueno yo en realidad lo que un poco me gustaría comentarles cómo nosotros trabajamos esto desde el equipo de investigación y del centro de investigación con las distintas cooperativas con las que venimos trabajando yo creo que hay una falencia muy grande para iniciar cualquier sistema de cuidados o régimen de cuidado más general que tiene que ver con la falta a veces de estadísticas que nos permitan justamente conocer el territorio y ubicarnos desde allí porque toda la ciencia y las estadísticas en particular en este caso trabajan sobre categorías para relevar la realidad que son masculinas que vienen de una matriz patriarcal entonces ahí hay un primer desafío que es empezar a cuestionar cómo se construyen las estadísticas que dan cuenta de una realidad para que nos sirvan para un buen diagnóstico de situación ese me parece que es el primer desafío me parece que un segundo desafío tiene que ver con poder pensar en una economía integral de cuidados donde lo público tenga una pata muy fuerte bueno las chicas comentaban algo están trabajando creo ellas también en lo que en Argentina se presentó ahora en el Congreso que es el sistema integral de cuidados y que de alguna manera eso muestra también cómo en realidad no es un gasto que el Estado piense en una política de cuidados es una inversión y que a la larga lleva una movilidad en los consumos y en la productividad de esa misma sociedad también entonces un poco la falacia de pensar en un modelo de cuidados que se piense como un gasto y no como una reinversión y en búsqueda de una eficiencia social lo otro que me parece que es central es que cuando uno piensa en este sistema hay algunas cuestiones que hay que trabajar muy fuertemente que es por ejemplo todo el trabajo sobre las nuevas masculinidades y creo que eso es una pata que todavía los feminismos tenemos un poco floja ¿sí? porque a ver nos va a costar mucho llegar a donde queremos y ampliar derechos si no es a través de una deconstrucción de ciertas masculinidades para empezar a pensar en otras nuevas formas de masculinidades que planteen otra alternativa para las relaciones de género y esto tiene que constituir parte también de los debates dentro de un sistema integral de cuidados otro también me parece que es el financiamiento para el desarrollo de las autonomías en el manejo de los cuidados ¿no? y en esto el Estado tiene que tener una pata fuerte pero también hay que repensarlo como parte de los balances que hacen las cooperativas cuando las cooperativas o las entidades de la economía social y solidaria ponen en esa balanza gastos y demás también hay que pensar desde ese lugar de la posibilidad de encontrar algunas líneas de financiación que permitan la autonomía porque eso también lleva a otro de las cuestiones que me parece que deben ser que deben estar integradas totalmente cuando uno piensa un sistema integral del cuidado que es el abordaje de las violencias porque esto que decíamos el hecho de que las mujeres tengan un acceso restringido al mercado de trabajo que haya perversiones dentro del mecanismo de funcionamiento del mercado de trabajo y que parte de esto a veces se reproduzca también en la economía social y solidaria como un déficit para las mujeres hace que se generen violencias simbólicas violencias económicas que llevan tarde o temprano a esa punta del iceberg que son las violencias físicas entonces esto me parece que hay que trabajarlo hay que trabajar también el tema de la participación equivalente que las mujeres estén en lugares decisivos que haya una obligatoriedad de que se dejen lugares para que las mujeres puedan tener esos lugares de decisión porque si no las políticas siempre tienen ese sesgo andrógino digamos donde sí sí somos les damos lugares pero les restringimos las decisiones entonces esos lugares o eso que se da parece más bien una ayuda y no una concepción que cree nuevas subjetividades en este sentido y lo otro que me parece que es central es la integración regional y global esto creo que por ejemplo este foro apunta mucho a eso y me parece que es muy bueno escucharnos dentro de las distintas experiencias de las distintas miradas porque creo que los sistemas integrales de cuidado nacionales por ejemplo por supuesto deben recoger esto que decíamos de la territorialidad pero también poder pensarlo en la constitución de redes que fortalezcan ciertas políticas y para eso me parece que la integración regional es central no sé si me pasé pero bueno traté de hacerlo lo más rápidamente posible así como muy puntual digamos si te quedaba un minuto todavía si lo quieres usar no decía me parece cuando esto yo hablo de de estos seis puntos me parece que tiene que ver con la idea de que hay un compromiso dentro de este diamante de cuidados y de esta posibilidad de digamos establecer redes de cuidado en la cual solamente digamos nadie deja lo que tiene si no es a partir de luchas simbólicas y esto es así lo decía Marx lo dice Bourdieu lo decimos las feministas hay campos de luchas sociales donde la forma de encararlos es a través de la disputa de sentido para algunas cuestiones entonces bueno estos seis puntos de alguna manera tratan de sistematizar lo que de alguna manera podemos pensar como bueno marcar ese ese cambio en las subjetividades y en las distintas articulaciones un poco esa es la idea sí genial Nadia gracias Nidia sí yo yo continuaría en esto que ya ha iniciado Ángeles en torno a estas disputas de sentido iría por esto último que has dicho estas disputas de sentido y también reflexionando en lo anterior que ya comentaba de cómo se construyen los propios datos y que estaba recordando hace un año hace un año en este mismo foro Violeta Borat comentaba de que justamente tendríamos entonces que pensar las economías feministas desde una lógica de construcción de los datos de cómo se construyen los nuevos datos como estos repositorios epistémicos en donde ir generando los nuevos datos y además identificando qué es aquello que le corresponde a cada actor social si a cada actor social qué le corresponde al estado y bueno ahí ya la composición estatal de cada uno de nuestros de nuestros países igualmente qué le corresponde al propio sector privado en el caso donde tengamos norma en la norma donde tengamos la regulación del propio sector social de la economía igualmente qué le corresponde al sector social de la economía y en concreto a las economías sociales solidarias populares qué le corresponde en este en este mismo sentido de ir construyendo nuevos datos de ir construyendo nuevos datos para entonces sí tener una mirada más fina de esta participación sobre todo de las mujeres en este trabajo en este trabajo reproductivo o en este trabajo de cuidados y en ese sentido pensar en esto de cómo se construyen los datos me vino a la mente una herramienta que tenemos fundamental aún podemos cuestionar por supuesto cómo se compone pero son las encuestas del tiempo libre que de ahí salen muchos de los datos de los que hablamos las encuestas del tiempo libre donde obviamente hay un sesgo donde hay un sesgo en torno a estos trabajos que le corresponden a cada uno de los géneros y entonces sin embargo más allá de este sesgo de cómo se construye esa encuesta y de cómo se construyen los datos de esa encuesta me parece que sí van alumbrando van alumbrando pues eso de cómo es que cada una cada sujeto cada sujeta va utilizando este llamado tiempo libre y ahí es asombroso ver cómo entonces las mujeres no conciben el tiempo libre no conciben el tiempo libre porque justamente lo tienen para distintas tareas más de la planeación gestión y evaluación de las propias tareas de cuidado entonces creo que identificar lo que lo que le corresponde a cada uno de los actores sociales para esta construcción de regímenes de cuidado sería bastante un paso enorme para entonces ir construyendo estas estas propias estructuras de posibilidad y estas también disputas de sentido y en ese sentido bueno ustedes tienen en Argentina la primera ley de cuidados de América Latina que es muy reciente y bueno ahí ojalá nos dé tiempo para que puedan compartirnos más cómo está la ley genial pero cómo es que se va construyendo este andamiaje de políticas que finalmente son estructuras de posibilidad no significa que ahí se agota todo pero son estructuras de posibilidad de la cancha de los actores sociales de cómo se pueden ir moviendo y cómo se pueden ir también gestionando gestionando los propios los propios los propios regímenes de cuidado desde lo que le toca hacer a cada uno de los actores entonces creo que la tarea es bastante es ardua identificando cada una de las de las de las acciones de las actividades que le corresponde a cada uno de los actores no nos abrumaría tanto y si sería importante tenerlo en cuenta para a partir de ahí planificar nuestras nuestras propias acciones desde el lugar desde donde estemos dando cada una de estas luchas muchas gracias Nadia quedaba tiempo bueno vamos a darle la palabra ahora a Elsa también con esta pregunta sobre los retos los desafíos para visibilizar los cuidados e impulsar regímenes de cuidado muchas gracias Nadia yo pensaba como en un trabajo que se tiene que dar en distintos niveles o sea comenzando como desde la construcción de subjetividades hacia la reorganización de los trabajos familiares hacia una reorganización comunitaria desde los espacios de toma de decisiones y así y pensaba en el nivel subjetivo como esta esto que nos mencionaba también Nadia hace un hace un rato que tiene que ver con la división sexual del trabajo se acompaña de la construcción de identidades diferenciadas entre mujeres y varones en donde a los hombres se les ha socializado como para cubrir cumplir dos roles esenciales uno ser soldados y estar al servicio del estado desde ahí y la otra es a partir de de encargarse de realizar ese trabajo remunerado en el sistema capitalista y para una y otra cosa como una de las tareas esenciales es como esa desensibilización con respecto al otro y ese distanciamiento a lo que se considera femenino entonces creo que estas formas de bueno también lo apuntaba María del Carmen de Los Ángeles perdón cuando la de la necesidad de construir nuevas masculinidades pero que a fin de cuentas desembocan en la necesidad de que nos construyamos desde esos desde otros parámetros en donde el bienestar del otro de la otra si importa y si nos interpele a destinar nuestro tiempo y nuestro trabajo en beneficio de y por un lado pienso que bueno hay como un montón de ejemplos que se vienen a la mente sobre por ejemplo estos aspectos en donde de los varones ausentes del trabajo de crianza que ya más o menos hay pautas importantes que se están dando ahí que se están rompiendo pero que sigue siendo como esta idea del varón proveedor el varón que se encarga de dar el dinero y que su participación termina hasta ahí pero por otro lado también creo que en tiempos neoliberales estas formas de socialización ya también las venimos o sea se vienen como disociando por toda la sociedad y entonces ya está esta idea dicen algunos autores siguiendo a Foucault del hombre empresa este individuo que está en permanente competencia que está movido por el afán de lucro y en donde también las mujeres nos vemos interpeladas a asumir esos roles para poder caber en el espacio público y para poder ingresar al espacio remunerado entonces sí me parece como que es importante como resplantear este aspecto de las subjetividades a un nivel o sea digamos trastocando estas ideas de que lo femenino solamente le toca a las mujeres sino pensando que necesitamos como sociedad encargarnos responsabilizarnos también del cuidado de las otras nosotros y del medio ambiente eso como a nivel familiar y pensando no solo en las familias digamos en la familia tradicional sino en todos esos espacios que compartimos íntimamente con otros y con otras como la necesidad de realmente hacernos corresponsables de que se lleven a cabo las tareas hay estudios que cuantifican cuando empezamos a vivir en parejas heterosexuales cuánto tiempo de trabajo más adquieren las mujeres a la semana y cuánto tiempo de trabajo se liberan los hombres a la semana porque existe esa tendencia a que las mujeres son las que se tienen que ser responsables entonces y quiero que también esto como desde las juventudes nos toca replantearnos a quién le toca hacer ese trabajo ya sea que sea una mujer que esté remunerada o no por ello porque es bien fácil dejarle el trabajo a cualquiera que sea mujer y eso también ocurre en los espacios laborales clásico que estamos en una reunión de trabajo se termina y somos las mujeres las que nos quedamos a acomodar las cosas entonces tiene que ver como con estas distintas dimensiones por otro lado creo que es como bien bien importante problematizar ahora que las mujeres estamos accediendo también en mayor medida a estos espacios remunerados pues que están construidos para varones y que en tiempos neoliberales además la jornada de trabajo excede las 8 horas entonces se está requiriendo en los trabajos que estemos disponibles todo el tiempo que se necesite hasta sacar las tareas en un entorno donde cada vez los trabajos están más precarizados peor pagados con menos prestaciones y en donde además o sea una de las tendencias es el recorte de gastos vía recorte personal entonces la gente tiene que hacer más trabajo y agradecer que tienes trabajo entonces se sigue manejando estos modelos que son imposibles conciliar la vida familiar con la vida laboral y pensando ya por último para terminar creo que es como bien importante cuestionar también en esto que se planteaba anteriormente sobre las disputas de sentido que tenemos que dar a mí me preocupa mucho observar cuando he leído un par de publicaciones de CEPAL y de ONU mujeres perdón de la ONU en donde se está fomentando el tema de los sistemas integrales de cuidado que se sigan como adoptando estas políticas en los distintos países y el argumento que se da es que liberar a las mujeres del trabajo de cuidados mediante sobre todo mediante su mercantilización porque es la vía que principalmente se está haciendo no tanto el Estado está como generando toda la infraestructura que se requiere y los servicios se plantea como una vía para que estas mujeres que se encargan del cuidado de otros y otros en situación de dependencia puedan tener más tiempo libre para salir a trabajar y escapar así de la pobreza se me hacen narrativas muy muy peligrosas porque lo que siguen haciendo es que no cuestionan las condiciones estructurales que hacen que las mujeres estemos en situación de pobreza principalmente que no cuestionan las condiciones laborales imperantes en las empresas etcétera sino que lo que hacen es plantear que va a tener más tiempo libre entonces tiene que trabajar más cuando lo que vemos es que las mujeres en las estadísticas de tiempo precisamente trabajamos horarios muy largos entonces todavía se trata de darle más trabajo a las mujeres y bueno hasta ahí lo dejaría gracias Elsa si esto es muy interesante el proceso de mercantilización del trabajo de cuidados vamos a escuchar a nuestras compañeras en Argentina de la cooperativa de trabajo de cuidadores domiciliarios de Mar de Plata ¿qué tal? buenas tardes bueno ¿qué temas? ¿no es cierto? yo les voy a contar un poquito les vamos a contar un poquito desde la cooperativa pero hay algo que quiero que de todo lo que hemos estado escuchando yo creo que lo que atraviesa este foro es la educación y desde ahí voy a comenzar nosotros como bien les dijeron las compañeras somos 130 personas trabajando y digo personas porque tenemos varones también dentro del sistema del cuidado esto nos ha llevado no solo a una educación permanente de estos cuidadoras y cuidadores sino que también nos ha llevado mucho tiempo visibilizar el rol del cuidador dentro de las propias familias de las familias que atendemos en este caso así que hemos hecho una tarea muy grande tratando de visibilizar este rol del cuidado desde un lugar que no sea ni más ni menos que el de cuidar a las personas en este caso nosotros nos especializamos en gerontología en adultos mayores pero cuidamos personas a partir de los 18 años así que nuestros cuidadores lo primero que tienen que hacer es el curso de cuidador que lo baja el Ministerio de Desarrollo de la Nación y a su vez nosotros también estamos avalados a tener nuestro propio curso ¿por qué hablo de los cursos y hablo de la educación? porque nos parece que es la manera de empoderar hoy en día a las personas porque también en algunos aspectos el cuidado por lo menos en lo que nosotros vemos no es solo en la cooperativa de mujeres sino que nosotros también tenemos como les dije varones que hacen las mismas tareas que hacen las mujeres en los domicilios ¿sí? así que bueno el Estado en este momento nosotros vivimos en una ciudad que tiene es una ciudad turística Mar del Plata una ciudad de más de un millón de habitantes donde por paradigmas de las personas muchas aquellas han venido y hoy están residiendo en Mar del Plata y son personas mayores eso significa que nosotros en este momento no hacía algunos años atrás hay una ayuda muy grande del Estado en cuanto a bueno acercarse a las personas mayores y también hay una ley por supuesto de discapacidad así que las personas que nosotros tenemos que cuidar en este Estado en este momento el Estado no está no está presente en este sistema el tema es que como dijo Elsa nosotros tenemos algunas en las cooperativas tenemos una situación a veces de vacíos legales pero la recención política dentro de los cuidadores la hemos estado llevando a cabo también estamos Elsa está la presidenta de esta cooperativa está vinculada al al sistema de economía social y solidaria como ya lo explicó así que la verdad que nosotros nuestras cuidadoras son mujeres empoderadas mujeres que han estudiado para realizar esta tarea mujeres que pueden lo que aprenden no solo transmitirlo así a las personas que cuidamos sino también llevarlo a su a su vida personal el hecho de estudiar esta tarea que es un rol que no es fácil no es fácil a nosotros como cuidando a nuestra propia familia a nuestros propios hijos imagínense cuánto más difícil es cuidar a una persona que uno tiene una remuneración por el trabajo que hace acá no hay nadie en esta cooperativa al menos que por su trabajo equitativo no cobre un haber por mes así que bueno creemos que la educación es fundamental y la visibilización que hemos hecho nosotros con respecto a los cuidados con la familia y con los propios cuidadores justamente lo que hemos hecho es impulsar el régimen de cuidado y estamos trabajando para ello así que bueno dejarles un poco entonces esta inquietud de seguir no sé si Elsa querés agregar si una una cosita que nosotros ya en los 11 años estamos experimentando y es que no solamente preparamos y nos preparamos para cuidar a los adultos mayores sino que nosotros gestionamos la cooperativa nosotros decidimos participamos y decidimos yo soy la presidente somos 11 en el consejo de administración 3 son varones y el resto somos todos mujeres porque el trabajo de capacitación como decía Andrea para nosotros es simultáneo tanto para la conformación y para saber manejarnos con adultos mayores en gerontología o en capacidades de a partir de los 18 años como en educación de economías solidarias cooperativas principalmente pero también conveniar con todos los demás organizaciones así que eso es una para nosotros es una lucha muy importante que yo que vengo del movimiento cooperativo de hace muchísimos años era la única mujer durante digamos durante 20 años fui en una cooperativa de crédito la única mujer hoy acá es al revés somos todas mujeres y algunos varones así que bueno pues sentimos que algo hemos logrado logrado nada más que eso muchas gracias muchas gracias por esta valiosa intervención y experiencia de vida que nos han compartido las compañeras de Argentina de la cooperativa de cuidados vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas si tienen alguien en la sala alguien quiere hacer una pregunta o un comentario pues solamente alce la mano y aquí los escuchamos mientras se animan pues vamos recapitulando un poquito estas diferentes ahí está Rodia ah muy bien alguien más además de Rodia no bueno vamos a escuchar a nuestro compañero bueno este pues ya sabemos que el rol femenino pues es el de cuidadora y y una mujer que no cumple ese rol pues obviamente está condenada socialmente eso ya lo sabemos este sin embargo me preguntaba más encaminada que el rol masculino pues es el del proveedor supuestamente pero al al mismo tiempo que ese es el rol porque ambos tienen roles que la sociedad les impone que esos que que esos roles obviamente vienen con obligaciones y responsabilidades para los dos tanto desde el lado de las cuidadoras que es el rol femenino tanto desde el lado del proveedor que es el rol masculino sin embargo y pues ahí va mi pregunta es o sea de dónde surge este que cuando un hombre no cumple ese rol de proveedor este no se condena socialmente incluso hasta se justifica o se legitimiza o se o ni siquiera se justifica pero se deja hacer o sea no importa y es la mujer la que tiene que asumir entonces el otro papel y ya son dos responsabilidades que se supone que deberían de ser uno y uno o sea desde ahí pues o sea a mí mi pregunta va encaminada hacia eso este por qué razón justamente es por la que pues sí se justifica ese no 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 proveer cuando de alguna manera también es una forma de demostrar esa masculinidad que que la sociedad pide de alguna forma y Rodia muchas gracias por la pregunta él es estudiante de economía entonces también es muy interesante la presencia la presencia de ustedes estudiantes aquí en este foro no sé si alguien más quiere hacer un comentario yo tengo preguntas escuchar a Carlos en lo que se animan las demás y los demás muchas gracias a todas por la presentación por la participación me dejaron pensando muchas cosas entonces tengo tres preguntas dos para las compañeras de la cooperativa y una para el resto de las ponentes nos platicaban ya un poco de esta dinámica digamos que existe al interior de la cooperativa de género es decir la mayoría son mujeres pero si hay algunos varones qué implicaciones tiene el trabajar los cuidados con varones también es decir a pesar de que llevan una formación que también son educados y educadas pero hay alguna particularidad que eso implique o sea que tengan que tener en cuenta la hora de ir educando a los varones para tomar estos espacios también de cuidado y la otra es cómo se cuidan las cuidadoras es decir el trabajo de cuidados es un trabajo físico es un trabajo emocional es un trabajo mental que como ustedes bien saben pues implica muchísimas cosas desde a lo mejor tener que ayudar a una persona a ir al baño que a lo mejor ya tiene poca movilidad y a lo mejor tiene un peso un poco más elevado del común pero también tiene el otro aspecto de las situaciones emocionales que pueden vivir entonces desde la cooperativa qué tipo de dinámicas también supongo tienen muy presentes generan si nos pueden compartir un poco y finalmente la pregunta que quiero hacer a las demás y también a las compañeras de la cooperativa lo que mencionaba Ángeles que también ya varias dijeron y mencionaba ahorita el compañero el tema de las masculinidades ¿no? ¿qué papel puede tenerse desde esa lógica un cambio en las perspectivas masculinas tomando en cuenta que muchas compañeras feministas y creo que tienen razón han dicho muchas veces que las mujeres no tienen que educarnos a nosotros sino que nosotros somos los que tenemos que empezar esos procesos de cambio pero a la vez también sabemos que esos procesos de cambio generan mucha resistencia en la mayoría de los hombres y que a veces es complicado tener como esa dinámica en la cual la intervención de las mujeres puede ser importante o no entonces hay esa digamos no diría disputa ¿no? pero si hay esa perspectiva de que los hombres tenemos que autoeducarnos lo cual yo comparto pero también sabemos que si nos esperamos a que nosotros lo hagamos pues va a estar un poquito más complicado por las condiciones estructurales en las cuales la sociedad está hecha para que los hombres sigamos manteniendo esa lógica de poder entonces ¿qué opinión les merece eso al respecto? no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por ahora no bueno yo podría empezar con la primera vamos a ajá les cedo la palabra a ver bueno con respecto a que nosotros tenemos compañeros varones en realidad fueron dos circunstancias la primera es que se necesita trabajar y de pronto aparecieron varones para hacer el curso y también para poder desempeñar la tarea ¿con qué nos encontramos con adultos mayores que realmente cayó muy bien y que comparten sobre todo los varones nos piden cuidadores por varias razones una porque los varones se sienten más contenidos desde el punto de vista físico porque reconocen en el compañero más fuerza aunque la movilidad tiene más que ver con la técnica que con la fuerza pero sin embargo ellos se sienten más seguros atendidos por varones la segunda es que comparten otro tipo de cosas por ejemplo carreras de auto tenis fútbol los que pueden salir a tomar un café les gusta salir acompañado por varones que comparten algunas cuestiones que no comparten con las mujeres otro motivo por el cual a veces se necesitan varones en una familia es porque las esposas se ponen muy celosas de las cuidadoras y prefieren los cuidadores porque cuando el adulto mayor le dice no, hoy no me bañes que mañana Gloria me baña esto trae algunos problemas y si es un cuidador no aparece ese tipo de cosas y tercero porque nosotros no solamente digamos tenemos digamos tenemos personas gay tenemos personas como a travesti que también trabajado con la familia cuidando a la cuidadora en este caso no hay problema siempre y cuando nosotros veamos que la familia acepta la situación y realmente no es lo mismo trabajar un trabajo como este de cuidados que de pronto lo que siempre tienen que trabajar por esa condición así que bueno ahora justamente Mirta psicóloga que está desde el día cero en la cooperativa les va a comentar cómo cuidamos a los cuidadores bueno nosotros como dijo Elsa desde el principio estamos trabajando empezamos trabajando con grupos de reflexión en principio hasta para armar la cooperativa pero bueno en estos momentos nosotros sabemos que es un trabajo como dijo el compañero recién que hizo la pregunta es un trabajo de mucho esfuerzo físico pero mental en verdad más que físico porque lo físico con las técnicas para levantar para sentar etcétera se aprenden y y nos llevan demasiado esfuerzo y cuando es algo muy complicado por ejemplo alguien que está postrado y que se necesita más movilización van dos cuidadores entonces nosotros desde ese lugar cuidamos lo físico y el tema de las emociones las trabajamos en grupos de reflexión que tienen que hacer una vez por año digamos porque son muchas es casi como obligatorio tienen que pasar una vez por año pero en realidad tenemos los grupos que ellos pueden pedir para trabajar alguna cuestión personal que tenga que ver con su trabajo también tenemos grupos de whatsapp nosotros con el área operativa y el área de psicología lo que hacemos es tener cuando las cuidadoras están dos o tres en el mismo domicilio estos grupos lo que hacen es que nos informan qué les va pasando al adulto cómo se va desmejorando o mejorando etcétera y algunos conflictos que les pueda generar a ellos ¿por qué? porque tenemos a veces conflictos entre las familias y el adulto mayor donde queda el cuidador en el medio y a veces no sabe cómo manejarse bueno eso lo trabajamos o tenemos conflictos entre cuidadores por ejemplo por alguna cuestión particular que también lo ponemos en palabra y lo trabajamos bueno son todas cuestiones que trabajamos para prevención en realidad para prevenir justamente alguna cuestión de salud mental que se puede mientras este trabajo es tan duro trabajamos la distancia óptima tratamos de no de que no tengan más cantidad de horas que las que puede sostener una persona con una demencia grave y bueno y después hacemos también en estos grupos de WhatsApp vamos nosotros dando información y en el caso que sea necesario también hacemos grupos presenciales con cuando la conflictiva es un poquito más complicada pero primero tratamos de prevenirlo con los grupos de WhatsApp donde intervenimos sea el de área operativa si es alguna cuestión particularmente administrativa o de cambio de horario o demás o si tiene que ver con algo particular algún conflicto entre ellas o la familia intervengo yo donde también doy algunas pautas o les tiro alguna intervención y si es más complicado lo hacemos de forma presencial pero estamos siempre atrás de lo que les pasa en todos los sentidos porque también no solo desde el trabajo por ahí tienen conflictos en la familia por alguna cuestión en particular y bueno como nosotros somos una cooperativa solidaria enseguida nos ponemos todos en ese orden para resolver si se puede a veces son problemas económicos a veces son problemas de tuvimos hace poco que se le incendió la casa de una compañera entonces bueno solidariamente enseguida todos vamos a tratar de resolver por lo menos con lo que se puede y bueno la verdad que estamos siempre muchas horas trabajando para ellas y para la cooperativa en general intentando de dar cada una lo mejor que puede para bueno que esto siga una cosa que nos ha ayudado mucho en el cuidado al cuidador es que nosotros cuando una familia viene a pedir un servicio firmamos un acuerdo de partes con la familia donde le indicamos una serie de cuestiones y sobre todo lo más importante es que si tienen problema con un cuidador tienen que llamar a la cooperativa y el área que nosotros le llamamos operativa que es el área de acción digamos que trabaja con el cuidador y lo vincula a la familia se interviene acá en esa problemática entonces la familia no tiene que enfrentar a la cuidadora la familia si vive algún problema nos llama a nosotros y nosotros tenemos las herramientas con la psicóloga con el whatsapp y con los grupos de reflexión para trabajar esa problemática y poder modificar esa situación a nosotros nos ha servido muchísimo y tenemos consultas como por ejemplo del Uruguay que ellos no tienen este equipo de trabajo en la cooperativa y vinculan directamente a los cuidadores con las familias y les aparece el problema de conflictos que no saben cómo abordarlo por eso nos han llamado a ver cómo lo abordamos nosotros ellos tienen solucionado otros problemas que nosotros no pero así vamos intercambiando pero hay cosas que la hemos acertado de un principio y otras no una de ellas es el cuidado al cuidador bueno muchas gracias por esa respuesta Nadia Ángeles Elsa si quisieran me permiten responder un poquito a la pregunta de masculinidades con respecto a lo que decía el compañero yo creo que en realidad tenemos que a lo mejor sacarlo digamos desde la clave de por qué individualmente un varón va a acceder a trabajar desde las nuevas masculinidades y ponerlo en realidad en una clave social y política estas son decisiones políticas la de trabajar desde esos marcos y esto tiene que ver con algo que decían las compañeras de Mar del Plata y que tiene que ver con las decisiones políticas de cómo me parece se constituyen los núcleos centrales de la educación porque aquí hay un andamiaje directo yo voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la experiencia argentina en particular por un lado creo que nosotros en estos últimos años hemos tenido dos avances importantes en cuanto a decisión política una es que a partir de un hecho terrible dramático que fue un femicidio de una compañera en Entre Ríos surge como digamos parte del duelo y la reconstitución y resiliencia de la familia la posibilidad de trabajar con distintas organizaciones lo que se denominó la ley Micaela Micaela justamente era la víctima de este femicidio porque la ley Micaela obliga ha obligado a todos los estratos de la administración pública a recibir una formación desde una perspectiva de género entonces esto a mí me parece que fue una experiencia y sigue siendo una experiencia muy importante porque a partir de la obligación de todos los estratos administrativos nacionales provinciales y municipales en Argentina de tener esta formación desde una perspectiva de género también el Ministerio de Mujeres en Argentina ha posibilitado a través de convenios con otras instituciones como por ejemplo la CGT que reúne a todos los gremios de trabajadores y trabajadoras o el INAES que es el Instituto Nacional de Asociativismo donde están nucleadas todas las cooperativas del sector de la economía social y solidaria a favorecer este tipo de formación permanente en algunas cuestiones como lo que es la ley de violencia de género en Argentina cuestiones que tienen que ver con repito con perspectivas de género y también con la deconstrucción de las masculinidades tradicionales patriarcales para pensar en nuevas masculinidades y se ha formado un equipo de expertos que está a disposición de las cooperativas de los gremios de las empresas para dictar estos cursos y esto es bueno porque me parece que es una decisión política que fortalece las organizaciones en este sentido y otra de las decisiones políticas centrales me parece que es el sistema que también tenemos en Argentina con menor suerte que con el tema de la ley Micaela que es el sistema de educación integral la que se llama ESI educación sexual integral que en realidad podemos pensar que está mal llamada porque no solo tiene que ver con lo sexual sino que tiene que ver con digamos lo que es el control de natalidad y demás sino que es una formación realmente integral en todos los aspectos que tienen que ver con la perspectiva de género y que debe darse en todos los niveles educativos de los colegios públicos y privados que estén con un programa oficial de estudios ¿por qué digo que hemos corrido con menor suerte con esto? porque como en Argentina la educación primaria y secundaria es provincial a veces en algunos estados provinciales lo que ocurre es que por poderes eclesiásticos y demás hay como una demora en la implementación de esta educación sexual integral que sería muy importante porque eso implica por ejemplo entre otros contenidos además de pensar en las nuevas masculinidades todo el tema de la educación en economía de cuidado de todo lo que tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy y eso pensado como una formación desde que aparece el niño o la niña o el niñe en su jardín de infantes en su escuela primaria cuando es todavía un niño o una niña o un niñe implica formas de subjetivación que obviamente van a contrapelo de lo que recibimos del sistema patriarcal entonces a mí me parece muy importante y en estos dos ejemplos justamente se trabaja desde las nuevas masculinidades y una cosa que me parece que es importante dejar en claro es que no es una cuestión de mujeres trabajar las nuevas masculinidades es también una cuestión de varones porque la masculinidad patriarcal se basa en estereotipos que claramente implican un arquetipo viril que es fuerte que es heterosexual que es guerrero que va al frente que se aguanta entre comillas todo aún los trabajos más duros y esto crea pactos sociales entre varones que son muy nefastos y que implican en esos pactos desde por ejemplo hacer bromas con respecto al cuerpo de las mujeres y cubrirse hacerlo así como una cuestión que parece que no molesta a nadie pero que en realidad es violencia simbólica hasta por ejemplo tomar como una victoria que algún varón cuente un acoso sexual que ha hecho a una mujer como también la persecución a los varones que no cumplen con ese arquetipo viril porque esto engendra como consecuencia directa violencia de género hacia las mujeres claramente pero también hacia los varones que no cumplen con ese arquetipo que no son tan fuertes que por ejemplo no son de la clase blanca hegemónica que parece que ponen tienen digamos no tienen todavía resuelto su identidad su orientación sexual o su identidad de género entonces también esa violencia y esas consecuencias nefastas no son sólo para las mujeres son también para los compañeros mismos varones por eso me parece que hablar de nuevas masculinidades va más allá de un problema de mujeres la perspectiva de género va más allá de un problema de mujeres es un problema de la sociedad y me parece que la única forma de trabajarlo es con la toma de ciertas decisiones políticas fuertes que empiecen a desestructurar estas cuestiones eso quería agregar y si me permitís esto asociado a la primera pregunta que hizo otro compañero ya termino en relación a esto de la figura del proveedor o de la cuidadora en relación a eso nosotros también tenemos una mirada muy clasista porque digamos si nosotros analizamos las estadísticas en las clases más vulnerables la principal proveedora es la mujer porque hay una feminización de las jefas de hogar muy fuerte por problemas de desempleo por problemas de trabajo sin registro entonces eso también hay que tamizarlo sería muy amplio desarrollarlo pero creo que hay que tamizarlo no en forma tan general sino también verlo desde este cristal en cuanto a las procedencias de clases y lo que pasa en cada territorio en particular y lo último juro que digo es para contestarle una cuestión que decía Nadia con respecto a las estadísticas nosotros por primera vez por suerte el año pasado se incorporaron dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo como una estadística como una categoría oficial ya lo que se llama la encuesta nacional de uso del tiempo y que ha dado claramente cuestiones muy este digamos paradigmáticas como que el 70% de las personas que realizan trabajos no remunerados son mujeres entonces esas estadísticas nuevas las tenemos a partir de ahí pero bueno hay categorías que hay que seguir debatiendo y charlando eso nada más quería agregar gracias muchas gracias vamos a ya cerrar la mesa por la cuestión del tiempo no sé si quieras Nadia gracias no solo a partir de esto tan puntual que comentabas pues viste como en un ejemplo de lo que podríamos ilustrar toda la relación de poder que implica la división de la sociedad por cuestiones de género y con todos estos mandatos que ya señalaban mis colegas y que efectivamente además de que estos mandatos de género oprimen por supuesto a todos los integrantes de la sociedad pero si es importante señalar que se construye una relación de poder ahí y en esa relación de poder lo masculino está sobre lo femenino tan es así que las actividades que deja de hacer un varón aunque sean esas las que acabas de mencionar de proveedor o igualmente ayer colocaba yo en una asesoría con una compañera de la maestría justamente esto cuando un varón toma alguna actividad feminizada inmediatamente le coloca valor a esa a esa actividad que anteriormente no la tenía entonces me parece que en el fondo lo que lo que estamos hablando son de distintos ejemplos de las relaciones de poder que se construyen por eso y pues que tenemos un trabajo como sociedad muy muy grande y luego Carlos lo que pues apuntabas bien sabemos que es un debate en los movimientos de mujeres en los movimientos feministas y que hay de todo desde decir por qué las mujeres ahora les tenemos que decir ve al al taller de nuevas masculinidades y tú solo tienes que que deconstruirte y hay otras que efectivamente como señala Ángeles al momento pues tendríamos que verlo como un problema social en donde de qué manera vamos participando vamos participando porque efectivamente los roles o los mandatos de género pues implican a toda la sociedad y no solo un sector pero bueno ese es un debate al interior de los mismos movimientos Muchísimas gracias Nadia Elsa Perdón pero es que si son temas bien interesantes que le voy a mucho que decir de eso pero pues con relación a la pregunta sobre estos varones que no cumplen su rol de proveedores hay un texto que se llama el mito del varón sustentador que muestra que históricamente a los hombres no han sido los proveedores pero es ese prestigio social imbuido a los varones que disfrutan y que les confiere ese estatus por otro lado a mí me gustaría mucho problematizar un asunto que es que en tiempos neoliberales o sea esa figura de proveedor pues ya está también precarizada o sea ya los niveles de pobreza y desempleo atacan muy fuertemente principalmente a mujeres pero también a varones y ahí la problematización en el sentido de que sucede con estos hombres acostumbrados a tener ese prestigio y ese poder en estos entornos precarizados pues tiene que ver esa Jack Valencia lo menciona como un necro empoderamiento o sea como un empoderamiento a los varones a partir del ejercicio de la violencia y que se vincula también en nuestros territorios con los temas del auge del narcotráfico entonces por ahí como plantear eso y sobre la pregunta también que de Carlos que si no no está resuelta pero una cosa que yo pienso que es bien importante es el asunto del privilegio o sea cuesta mucho dejar el privilegio es muy cómodo que te hagan es muy cómodo decir no sé o no tengo tiempo entonces por un lado es como desencializar la idea de que las mujeres ya nacemos siendo cuidadoras pues no somos nos tenemos que ir o sea hay toda una socialización para enseñarnos cómo cocinar cómo limpiar y tal entonces también les toca a los varones pues preguntar y buscarse sus cursos y demás pero por otro lado también creo que aquí ya van a formar un club de varones pero pero el tema ahora que sí quisiera plantear es que luego sí es importante que haya esa interpelación desde los feminismos porque me he encontrado con clubes de varones que luego son como para el apapacho ¿no? aquí todos lloramos y estamos bien tristes y ahora sí nos estamos nos estamos deconstruyendo pero que no implica o sea realmente deshacerse del privilegio entonces unos compañeros en Guadalajara que tenían precisamente un club de masculinidades nos planteaban cómo ellos estaban así en su club y llegó la pareja de uno de ellos y les dice oye nos están matando y ustedes aquí están tejiendo ¿no? o sea no está mal tejer sino el asunto es que hay como como una serie de problemáticas súper fuertes en donde los varones son protagonistas y que eso y que eso está quedando desdibujado de repente desde ciertos círculos de construcción de masculinidades ¿no? entonces por ahí plantearía esta doble vía bueno muchísimas gracias por acompañarnos a esta mesa muchas gracias a las compañeras de Argentina a los asistentes también a la a la coordinación de Carlos que nos apoyó para organizar todo este evento muchísimas gracias y los esperamos a las cinco también a la siguiente mesa gracias a ustedes tres a cinco en la siguiente mesa gracias muchísimas gracias por haber podido compartir tan lindo debate muchas gracias hasta luego chau 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 chau